El balance general, que haya mucho fútbol y poca plata para gastar, pero que haya mucha plata para entrar, usted tiene que hacer el balance general. El último equipo que dirigimos fue Atlético, incluyó un esfuerzo en armar un buen equipo, nos hizo caso y todo. Bueno, pero después cuando se fueron los jugadores que habíamos promocionado nosotros, que algunos no los querían en principio por ahí, la gente, porque vio todo, se demuestra andando, ¿no? Bueno, se fueron a jugar a primera división, hay varios de ellos, algunos se fueron al extranjero, como Luna, bueno, como el Yaya, que también estuvo en Chile, todo eso, en, perdón, en Uruguay. Luna estuvo en Tenerife de España, bueno, embolsó una plata suficiente como para pagarle a 50 solari más y a todo su cuerpo técnico, y esa es la cuenta que tenemos que hacer, ¿no? Pero hay que demostrarlo, nosotros apuntamos a eso, ¿no? Bueno, cuando dejamos un club, creemos que dejaron un buen recuerdo, que no hemos preocupado por el club, que lo hemos ayudado en todo sentido, y que hemos dejado un buen plantel, un buen equipo y una buena enseñanza. No solamente en primera, sino también en divisiones inferiores, porque un club que no trabaje bien en divisiones inferiores tiene poco futuro en primera, ¿no? Todos queremos llegar a primera ayer, pero yo le digo, no podemos llegar a primera ayer ni hoy, porque si llegamos hoy vamos a volver mañana y después la bajada va a pasar el argentino A, el B y el C, y no sé dónde vamos a parar. Si llegamos bien preparados, seguramente vamos a tener muchas mejores posibilidades, y para eso todos tienen que trabajar, por eso yo le digo a la hinchada, ¿no es cierto? Que tiene que apoyar a su equipo, porque es lo que más quiere, si alguna cosita puede salir mal, como no, pero como a un hijo, ¿no? Comete algún error y hay que darle. A los periodistas también, que es mucho más lindo ir a la cancha de River de Boca y no ir a la de Sunchal, que son buenas canchas y que son buenas instituciones también, pero que están en otro nivel. Bueno, a los jugadores, por supuesto, por el futuro de ellos, y nosotros ya les digo, nosotros queremos los machos.